bueno pues se me metió en la cabeza hace unos meses y hasta que no me lo he comprado no he parado señores creo que acabo de comprar la mejor cámara para youtube o para youtubers o bloggers o como lo queráis llamar y os aseguro que me las he estudiado mucho acabo de comprar señores la canon power shot g7 x y os la voy a enseñar pues aquí la tenéis la g7 x mark 2 es una de las cámaras compactas de canon digamos que la gama más parecida en prestaciones a las reflex a las de slr si no tienes ni pajolera idea de fotografía en castellano y para que me entiendas te digo que tiene muy buena calidad de imagen porque es muy luminosa puedes grabar vídeo con muy buena resolución e ir andando mientras grabas sin que se mueva demasiado por supuesto te puedes ver en su pantallita se da la vuelta y además puedes controlarla con un smartphone porque es wifi y si estás en la onda y sabes del tema te digo que tiene un sensor cemos de una pulgada que tiene 20,1 megapíxeles un potente procesador de imagen digic 7 graba vídeo en full hd a 60 frames por segundo tiene una apertura de f1.8 graba iso hasta en 12.800 tiene un zoom equivalente a un 24 100 milímetros tiene estabilizador de imagen de cinco ejes grabación de raw detección y seguimiento de rostros enfoque automático táctil enfoque manual con picking diferentes modos de grabación pantalla abatible táctil del 7,5 centímetros un pequeñito flash incorporado en un lateral tiene entrada hdmi y bla 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 bueno y como no quiero que este vídeo sea un coñazo me voy a centrar en lo que realmente nos interesa y nos vamos a ir a hacer unas pruebas fuera el que quiera verse un vídeo tostón de estos donde les explican todas estas funciones que lo busque por youtube que hay mil reviews sobre esta cámara y venga que se va a hartar vale vámonos aquí podéis ver la estabilización que tiene la cámara fijaos en las escaleras que hay detrás de mí lo poquito que se mueven vamos andando carmencita y yo podéis comprobar como la estabilización es muy buena aquí podéis ver cómo funciona la estabilización vamos andando la voy sujetando con dos manos ahora la voy sujetando con una mano que en teoría y verás un poquito más esto es un plano en macro ahora mismo está soprando el viento a ver qué tal funciona ya que se queja gente de que cuando hace viento el audio no es muy bueno hay que ponerle una protección en los altavoces que lleva arriba en los micrófonos vamos aquí está pegando el viento a ver cómo se oye esto es un poquito más espacio Gracias por ver el video. Así que... Joder, que no es coña. Que me carga la pared. Vamos a ponerle aquí un remedio casero. Vale.